El documental se hizo en el 17, que era un momento en que se firmó la paz y se respiraba un poquito, pero luego vino de nuevo la violencia y ahora tenemos reinsertados que están matando a sus compañeros, tenemos paramilitares, tenemos narcotráfico, allá está la mejor marihuana, la coca, la amapola y es un corredor para sacar droga, o sea que hasta el cartel de Sinaloa están diciendo, o sea que el Cauca ahorita está más violento que nunca. Entonces si sale el documental en este momento es un llamado de atención para mirar al Cauca. Gracias por ver el video. Llevo 40 años allá, acompañar funerales, fiestas, terremotos, porque hubo el terremoto del río Paez, todo. Es mi territorio donde yo vengo trabajando hace muchos años. A mí la gente me dice, pero Marta, ¿usted cómo logra las entrevistas tan íntimas? Porque vivo allá, porque no soy una reportera desconocida que vengo a sacar ese dolor para beneficio mío, no es que yo comparto con ellos. Tengo 86 años, tengo 86 años y llevo 50 en mi vida. Lo que me ha tocado vivir es un país que nunca termina el conflicto, que siempre deja víctimas, que no termina. Porque celebramos la paz, pero cuánto nos duró la esperanza, el sueño, cuánto duró. Miren, en Chircales me adoptizaron con un atentado a dos balazos una noche frente al planetario. Allá en el Urabá, con Fernando, la vimos así, porque los paramilitares no les tiembla la mano con nadie. Ahora el cambio de equipo, yo filmaba con cámaras, bolas, estas que están aquí en la vitrina. En el Urabá yo había comprado una camarita chiquitica así, que escondió uno en la mochila donde un paramilitar le viera cámara. Olvídese. Nos tocaba andar. Cierto don Fernando, que me acompañó seis años. Pues, cine invisible, que no los distinguieran. Me da coraje. Me da coraje que sigan abusando de la gente campesina, de la gente indígena, de los afros. Mira, la gente es muy indiferente. Si uno habla con la gente, mucha gente ni sabe que en el Cauca hay conflicto, ni sabe que grupos técnicos hay. Hay mucha gente. Mira, yo le decía a Fernando, ¿por qué están marchando los estudiantes hoy? Por créditos, que no les han dado suficiente plata. Pero en mi época que yo era estudiante en la Nacional, marchábamos por los campesinos, por los indígenas ahora. El cacerulazo, ¿por qué es? Ya la gente como que piensa lo personal, los intereses, pero no hay esa solidaridad que uno esperaría. Espero que este documental sacuda a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!